a nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias Gustavo Esteba por estar y aceptar este programa especial que estamos haciendo con la hora sexta y en el encuentro, este primer coloquio que se celebra hoy aquí en Cides y Unitierra. Tú eres fundador y miembro, colaborador de la Unitierra Oaxaca, parte del Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales en Oaxaca. Me has comentado que toda la Unitierra Oaxaca es adherente de la sexta declaración de la selva La Candona y bueno, ustedes colaboran en muchos espacios de medios alternativos. Entonces tu palabra para nosotros es muy importante porque no se trata solamente de alguien que ha estado construyendo pensamiento intelectual, académico, sino alguien que ha estado construyendo desde los movimientos otras formas de hacer todo. Yo quisiera retomar unas palabras que tú dijiste y que es posible que en estos espacios, en este tipo de encuentros, en este tipo de coloquios, podamos nosotros todos aprender de todos. No es retórica eso Esteban, no es una ilusión guajira que tenemos de horizontalizar nuestros movimientos. ¿Es viable desde tu perspectiva y cómo es eso posible? Quizás lo empezaría con una referencia muy personal. Mi crisis personal más grave ocurre en los 80, cuando resultaba muy claro en trabajo con pueblos indios, con pueblos campesinos, con marginales urbanos, que todas las categorías en que yo había sido educado no servían. Durante un tiempo pensé que era problema de ignorancia, entonces quería saber más economía, más sociología, más ciencia política y mientras más aprendía ciencia, menos entendía lo que pasaba en la realidad de base. Lo que yo viví en los años 80 ha ocurrido a escala mundial en los últimos 20 años. Hay un reconocimiento de la derrota de la academia en este proceso. De la misma manera que los políticos, los académicos, no supieron prever la crisis en la que actualmente estamos, no saben entenderla y mucho menos encuentran maneras de salir de ella. Y yo creo que esto está permeando todas las capas de la sociedad y está llegando a la gente. La gente se da cuenta de esto. La gente se da cuenta que estas cosas que se asumieron como verdad revelada, como que esto es lo que dice la ciencia, son los postulados correctos, es lo que dicen los que saben del asunto, que no sirven, que no valen, que no se han cumplido sus pronósticos, que no se han cumplido sus planteamientos, que no corresponden a la realidad. Se está dando algo que se construye espontáneamente, que algún pensador llamaba el saber histórico de lucha. Es cuando desde la propia gente, desde su experiencia directa, se junta con algunos estudiosos y la combinación de estos dos elementos da el saber histórico de lucha. Los estudiosos lo que han hecho es recoger experiencias del pasado, sistematizarlas, formalizarlas y compartirlas. Yo creo que esto es lo que se está dando. Pero vivimos en un tiempo de enorme incertidumbre, en un tiempo de caos. El caos es lo que preside. En esta incertidumbre la reacción habitual, la más grave, la más peligrosa, es ante el susto que da la incertidumbre correr para atrás. Unos corren hasta muy atrás y van a los fundamentos. Son los fundamentalistas que tenemos por todos lados. Estos fundamentalistas que se vuelven muy peligrosos, son extremadamente peligrosos. Vemos algunos ejemplos, pero no vemos otros. Cada fin de semana hay en 20 ciudades de Estados Unidos, grupos de 10 a 15 mil personas que dicen vamos a matar musulmanes, vamos a matar musulmanes. Son fundamentalismos graves. Hay unos que dicen hay que quemar más bosques. Porque la Biblia dice que cuando no quede un solo árbol se vendrá el apocalipsis y nosotros nos iremos al paraíso porque nosotros somos los buenos. Este tipo de fundamentalismo enloquecido, que destruye naturaleza, que genera violencia, es muy peligroso. Y desde luego los más peligrosos son los fundamentalistas económicos que tenemos en nuestro país claramente a la cabeza. Felipe Calderón y su gordo están rezando el catecismo para regresar al pasado. Pero infortunadamente lo mismo nos pasa del lado izquierdo. Es decir, ante la incertidumbre como las categorías en que muchos de nosotros fuimos educados ya no funcionan, no permiten leer lo que está pasando. Hay mucha gente que pretende ubicarse a la izquierda que lo que está haciendo es correr al pasado, a un sitio que consideran más seguro. Esta obsesión con el poder no es gratuita, es toda una historia atrás. Durante muchísimos años en América Latina el Estado era la gente del cambio. ¿Qué cosa había que hacer? Conquistar el Estado para desde el Estado hacer la revolución. Hacer la revolución consistía en conquistar los aparatos de Estado. Esta obsesión viene de mucho tiempo atrás. Esta forma de hacer las cosas fracasó. Ya lo sabemos, ya nos consta, pero existen ahora muchas personas que ante la incertidumbre del momento corre hacia atrás. En ese marco, Esteban, tú dijiste hace rato, estamos ante la posibilidad de crear nuevas categorías, de ir hacia nuevos caminos. El EZLN en concreto y los movimientos antisistémicos de los cuales el EZ es parte, ¿cómo están creando estas nuevas categorías desde la praxis? ¿Cómo están construyendo esta nueva teoría política desde tu gusto, desde tu particular punto de vista? Desde la praxis con un elemento que me parece muy, muy importante, que es una de las novedades que trae el EZ al conjunto. Precisamente por tratarse del fin de una era, es un momento que tenemos que ir al pasado para adivinar nuestro futuro. Es decir, que no vamos a encontrar, no podemos leer el futuro, tenemos que ver hacia el pasado, recordar la experiencia del pasado. Yo diría, los pueblos indios que han logrado mantener su continuidad histórica, nosotros decimos que su mejor tradición es la tradición de cambiar la tradición de manera tradicional, lo que les da continuidad, que mantienen viva la tradición, aunque están cambiando constantemente, no están paralizados en un pasado. Yo creo que lo que los zapatistas aportan es esta capacidad de sabiduría sobre el pasado, de haber aprendido de una experiencia larga, de haber reflexionado mucho qué cosa significa la resistencia y qué cosa significa pensar los pasos adelante. Yo creo que los zapatistas pusieron sobre la mesa sin ser, nunca fueron un movimiento indígena, pero pusieron sobre la mesa toda la tradición indígena, que es una tradición indispensable para este momento de cambio. Esta tradición indígena lo primero que hace es recoger de este fondo de la tradición una serie de elementos que nos permiten ver el mundo de otra manera, que nos permiten, ellos han estado viendo este mundo desde afuera, este mundo occidental o occidentalizado, lo han visto desde su propia tradición. Cuando este mundo occidental, porque no debemos olvidar que esto que hablamos aquí en este coloque de la economía mundo capitalista es un proyecto occidental, es un proyecto creado por los occidentales y que se muere un proyecto occidental. Bueno, los pueblos indios han estado viendo ese proyecto occidental desde afuera y resistiéndolo, entonces tienen una experiencia que nos han compartido a través del zapatismo. Yo creo que esa es en parte la explicación de la vitalidad del zapatismo, hacer viva y actual una larga tradición. Ahora, podríamos plantear que sus contribuciones, la forma de verlas con su pertenencia, una forma de hacerlo en el lema que se ha planteado mandar obedeciendo, qué significa para el momento actual. Lo que hoy vemos en el mundo es que en el mismo instante en que la llamada democracia se consagra como ideal universal, es decir, en este momento no hay un solo país que plantea una alternativa distinta a la democracia, todos los países aceptan el ideal democrático sin vacilaciones, es el mismo momento en que hay un desencanto universal con la democracia, que la gente está abandonando las urnas y está harta de lo que se hace en nombre de la democracia. Es decir, que se consagra el ideal cuando todo el mundo sabe que eso no sirve. Y el problema es que cuando se llega a la conclusión de que eso no sirve, no se ven opciones. Y se repite incansablemente una vieja frase de Winston Churchill que decía, la democracia es el peor de los regímenes posibles a excepción de todos los demás. No, momento, ¿cómo que a excepción de todos los demás? A excepción de todos los demás de ustedes. Pero aquí nosotros tenemos, y esta es la experiencia que aportan los pueblos indios, tenemos una forma de gobernar que no es la democracia de representación, que es la democracia de presencia, que es esta democracia autonomista o radical. No es una utopía, no es algo que no existe, no es un sueño, no es una posibilidad lejana, es algo que hemos practicado por cientos de años. Y esto que hemos practicado es lo que se plantea como una opción. Entonces, viene una absoluta pertenencia de una experiencia concreta que encuentra una fórmula política para extenderse en un momento crítico del mundo. Creo que otro aspecto absolutamente central es las calamidades naturales que hoy vivimos, que se viven con verdadera preocupación, que están expresando la enorme irresponsabilidad con la que hemos vivido, que es una lógica del capital. Esta lógica del capital, que ha hecho posibles estas calamidades naturales, son posibles por un desligamiento dramático del hombre respecto a la naturaleza. Ese es el proyecto occidental, eso hizo Occidente. Separó a los hombres entre sí al crear al individuo posesivo y de la naturaleza. Y le dijo, tú puedes dominar el mundo y usa el mundo, lo tienes a tu servicio. De nuevo, los zapatistas ponen sobre la mesa esa vieja tradición, hablar de la madre tierra, no del ambiente. Una relación con la tierra como la que se tiene con la madre. Una relación que es de naturaleza completamente distinta. Es una aportación de qué cosa es lo que hace falta hacer frente a los temas gravísimos de las calamidades naturales. Me menciono apenas dos ejemplos de una enorme variedad de aspectos en que los zapatistas han puesto sobre la mesa no simplemente un sentido del cambio, sino una sabiduría antigua que tiene una clara formulación teórica. Radio Escuchas, estamos platicando con Gustavo Esteva, fundador de Unitierra Oaxaca, hoy ponente en este encuentro, primer encuentro, coloquio internacional in memoriam Andrés Obrí, que como ustedes saben tiene como tema central Planeta, Tierra, Movimientos Antisistémicos. Quisiéramos despedirnos con una última pregunta, Gustavo. Después de la sexta declaración de la Selva Lacandona, el giro que da el zapatismo y la construcción de la otra campaña con una bandera de lucha anticapitalista, ya no solo antineoliberal, sino anticapitalista. ¿Qué significa para ti este giro? Viendo las posibilidades de nuevas alianzas, de nuevas convergencias, finalmente hay una radicalización no solo del discurso, sino de la práctica. ¿Eso cómo lo evalúas tú al tiempo que llevamos trabajando sobre esa política? Mira, yo creo que era absolutamente indispensable, aunque todavía tenemos que hacer un gran trabajo de clarificación. Te daría un ejemplo. En el Congreso Constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el 10 de noviembre pasado, era una escena de negros, eran 1.500 delegados disputando por todo y con una gran agitación. Todos los temas eran objetivos de una inmensa discusión. Nos pasamos tres horas y media hablando de género. No logramos un acuerdo sobre ese punto. De pronto se pone sobre la mesa anticapitalismo. En tres minutos se aprobó la resolución. Todo el mundo es anticapitalista. Pero eso no significa que estemos de acuerdo. Es decir, todavía hay un elemento de anticapitalismo que implica la retórica de que hay que acabar con los burgueses, pero no se sabe bien a bien qué cosa es eso. Y se piensa el capital es un bien y entonces hay que distribuirlo. Y eso no es anticapitalismo. Afortunadamente yo creo que es la gente misma, no los expertos, no los teóricos, no los políticos, los que han reconocido en carne propia el fondo del capitalismo y los que están rescatando el sentido de esta definición. Sinceramente yo pienso que era absolutamente indispensable. Yo sé que ningún partido político en México puede plantearlo porque van a perder votos en esta mercadoteña electoral. Yo sé que es mal visto por las clases dominantes, obviamente porque están enclavadas en la lógica del capital y que hay muchas gentes que se ubican a la izquierda que no lo consideran realista. Yo considero que no hay de otra. Es decir, que en este momento necesitamos hacer esta definición porque este es el sentido de la lucha inmediata. No de mañana, no para el año que entra, no para dentro de 10 años. Hoy tenemos que realizar esta lucha. Con una salvedad muy importante que yo creo que también están aportando los zapatistas. Durante más de 100 años la lucha anticapitalista se posponía. Era un porvenir siempre pospuesto. Necesitamos la revolución mundial. El capitalismo es un sistema mundial. Entonces hasta que estemos todos los proletarios del mundo unidos, entonces vamos a hacer la revolución. O la posponemos hasta que tomemos el poder y entonces empecemos a desmantelar el capital. El capital es una relación, no un bien, es una relación social. El anticapitalismo significa crear nuevas relaciones sociales. Hoy, aquí, entre nosotros, en la forma en que tú y yo nos miramos, en la forma en que nosotros nos tratamos, podemos estar creando una lógica de relación diferente. Esto es lo que está haciendo falta hoy, que entre nosotros tengamos una forma de relación, que sea una lógica que va más allá de la lógica del capital. De nuevo yo siento que ya aprendemos de los pueblos indios. Y se han estado viviendo en esa lógica alternativa desde hace mucho tiempo, sometidos a una dominación externa del capital. Pero esta dominación externa del capital no corrompió sus relaciones internas en el seno de la comunidad. ¿Cómo se corrompió en las ciudades? ¿Cómo se corrompió entre los trabajadores? Que quedaron sometidos por completo a la lógica del capital y entablaron relaciones a la manera del capital. Tenemos que construir las relaciones nuevas ahora, porque solamente sobre esas relaciones podemos construir el cambio. No tenemos que estar esperando a que se junten todos los proletarios del mundo, a que se realice la revolución mundial. Tenemos que, para transitar hasta de nuevo ahora, crear desde ahora el mundo nuevo. De nuevo una frase, yo te diría cuando la oí en el encuentro intercontinental, aplaudí como todos la frase de los zapatistas cuando dijeron cambiar el mundo es muy difícil, quizás imposible, lo que tenemos que hacer es crear un mundo nuevo. Pero inmediatamente después de aplaudir, muchos de nosotros empezamos a decir, sí, muy lindo, pero eso no es pragmático, eso no es realista. No podemos crear un mundo nuevo. Pasaron meses antes que descubriéramos que lo pragmático es crear un mundo nuevo. Es decir, no hay ninguna posibilidad real de cambiar el mundo. Podemos poner cualquier ejemplo. Vamos a cambiar el sistema educativo. Cambiar el sistema educativo significa sustituir al maestr, reeducar a un millón de maestros, cambiar la Secretaría de Educación Pública. Eso es imposible, es una tarea imposible y nada más en México cambiar el sistema educativo. Pero crear mañana, mañana temprano, podemos crear un sistema alternativo de aprendizaje. Unitierra Chiapas, Unitierra Oaxaca, son formas alternativas de aprender que creamos de inmediato. Eso es algo nuevo. No estamos en el sistema educativo, no estamos cambiando el sistema educativo. Lo que es viable es, lo pragmático es crear un mundo nuevo. Es una aportación zapatista que implica el anticapitalismo de hoy, es crear relaciones sociales no capitalistas nuevas para inventar ese nuevo mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso lo podemos crear. Cambiar el capitalismo, eso no se puede hacer. Bueno, pues con esto cerramos y gracias por tu palabra, por tu obra escrita, pero sobre todo por tu acción política concreta en todas estas décadas. Han sido muchas décadas de trabajo tuyo y creo que a través de eso hemos aprendido las nuevas generaciones y pues míranos aquí, los de la hora sexta, estamos puestos en la pila que tú has estado todos estos años, décadas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas.